La Asociación de Empleados Universitarios del Recinto UAS San Francisco de Macorís anunció este lunes que tras el incumplimiento de las autoridades retomaron un paro de labores por tiempo indefinido. En el día de hoy la Asamblea de Empleados de la UAS Recinto San Francisco decidió reactivar un paro de labores administrativas que había pospuesto el pasado 4 de septiembre fruto de un lapso de tiempo que se le brindó a las autoridades para buscarle una solución a las problemáticas que nos afectan. No hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades. Procedimos a reactivar el paro que es la única salida que nos han dejado ya que entendemos que si con luchas que se soluciona, luchas les daremos. La mentira, la demagogia y el intento de chantaje de las autoridades es que ha sido que ha motivado nueva vez el paro por 48 horas. La rectora dice por ahí que con paro no, pero tampoco con diálogo resuelve. Entonces, ¿cómo lo quiere? Nosotros hemos decidido irnos por el paro y continuaremos hasta que las autoridades pongan el oído y la acción en la práctica a favor de los trabajadores universitarios en el recinto UAS San Francisco. Le hacemos un llamado a las máximas autoridades, en especial a la rectora Emma Polán Comelo, que ponga sus oídos en los reclamos y la justa demanda de los trabajadores a nivel nacional, que se han sido olvidados ante sus quejas, ante sus problemáticas y ante sus justos reclamos. Llamamos a que cumpla con la demanda de los trabajadores que día a día hacen frente al alto costo de la canata familiar. Para NTN, Iliana Dura.